Ronald Araujo es sin duda el defensa uruguayo del momento, y es que el jugador de solo 24 años está dominando el campo de juego mientras viste la camiseta del FC Barcelona, por lo que muchos en el medio lo consideran el antídoto perfecto ante un Vinicius Junior del Real Madrid que parece imparable. Es por eso que el día de hoy queremos dedicarle un video a este central que parece tener una prometedora carrera por delante, así que en esta ocasión te traemos una lista de 20 curiosidades que quizás no sabías sobre Ronald Araujo. Pero espera, recuerda que si quieres conocer las noticias, tops y rutinas más importantes del mundo del fútbol, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Dicho esto, vamos con el tema. Número 1. Nacido en el año del centenario. El central nació en el año 1999, un año bastante curioso tomando en cuenta que fue en el que el FC Barcelona cumplió 100 años. Además, Araujo comparte generación con otros prometedores jugadores tales como Todivo, Ricky Pug o Alex Collado, entre otros. Número 2. Su primer trofeo fue la Copa del Rey. En el Estadio de la Cartuja, el central abrió su palmarés con el FC Barcelona. ¿Y de qué manera? Ya que lo hizo con la Copa del Rey 2020-2021. Una noche muy especial que se construyó tras golear contundentemente al Athletic Club por 4 a 0. Número 3. Huracán de Rivera fue su primer paso futbolístico. Ronald pasó 10 años en el club de su pueblo para luego poder propulsarse directamente al Rentistas. En este equipo de Montevideo dio el salto al fútbol profesional en segunda división uruguaya. Y del Boston River, de primera división, dio el salto al filial del FC Barcelona. Número 4. Internacional con la selección uruguaya. Ronald Araujo debutó con la absoluta celeste siendo jugador culé. Fue el 14 de octubre de 2020 contra Ecuador en un partido de las eliminatorias para el Mundial de Qatar. No fue un primer día de ensueño, puesto que el combinado dirigido por Washington Tavares perdió una derrota, que sin embargo no impediría la clasificación para la cita mundialista. De hecho, no podría contarse como el primer Mundial para Araujo, ya que hay que remarcar, sin embargo, que participó en el Mundial Sub-20 del 2019. Número 5. Piqué y Goldín son sus principales referentes. Los dos centrales en los que se refleja Araujo son Gerard Piqué y Diego Goldín. Por un lado, se fijan cómo se posiciona sobre el campo el azulgrana. Y por otra parte, admira a Goldín como capitán de la selección de Uruguay. Número 6. El uruguayo número 20 del Barcelona. El central se convirtió en el número 20 charrúa al defender la elástica barcelonista. Así, otros 19 uruguayos han pasado por el FC Barcelona a lo largo de sus 123 años de historia. Esta es la lista. Número 7. Del mundo virtual al real. Como todo niño crecido en los años 2000, al pequeño Araujo le gustaba jugar a la PlayStation. Con el mando en las manos, decidió los movimientos de Griezmann, Suárez, Messi o Jordi Alba. Ahora, algunos años después, tiene el gusto de compartir momentos y terreno de juegos con todas estas figuras. Un sueño cumplido, ¿no lo creen? Número 8. En el curso de 2020 a 2021, sube al primer equipo. La temporada 2020-21 supuso su ascenso definitivo en el primer equipo, cuando empezó a ser más habitual en las alineaciones del Barcelona. De esta forma, su etapa en el filial barcelonista pasa a ser historia. Ya que recordemos que Araujo llegó al Barca B en el verano del 2018 y se convirtió en uno de los capitanes del conjunto de García Pimienta. Número 9. ¿Semejanza con Todivo? Dentro del vestuario azulgrana, los compañeros suelen hacerle broma por su parecido físico con el jugador del primer equipo, Jean-Claire Todivo. De hecho, Araujo asegura que a veces le llaman por el nombre del francés. Curiosamente, Todivo también juega de central y también nació en 1999. ¿Será esto una coincidencia? Número 10. Un central con espíritu de delantero. Este curso 2021-2022, el uruguayo es el defensa más anotador de todos. Sus poderosos, subidas al ataque le permitieron anotar contra Granada, Sevilla, Atlético de Madrid y Real Madrid. Casi nada, ¿no? Y es que sin duda que el actual 4 azulgrana se ha enfundado el traje de delantero en más de una ocasión. Pero esto no es de extrañar, porque cuando empezó a dar sus primeros pasos futbolísticos, actuó de 9. Fue en su fugaz estancia, en el Peñarol. Ahora bien, su pequeña estatura no convenció al club de Montevideo. Giros de la vida, hoy es el cuarto barcelonista más alto de la plantilla, junto a Luc de Jong, Piqué y Nico. Antes de continuar, no olvides darle like a este bonito video, ya que si lo haces, nos estarías ayudando para que YouTube nos recomiende a más personas. Dicho esto, continuemos con el video. Número 11. Su once ideal uruguayo con representación culé. En el que sería su mejor once de la historia de Uruguay, el central culé cita a Luis Suárez y también a un ex azulgrana, Martín Cáceres. Completan el equipo ideal muslera, Pereira, Lugano, Godín, Arevalo Ríos, Chiaffino, Recoba, Forlán y Cavani. Número 12. Un debut algo agridulce. Esta es la tercera temporada en el primer equipo, un camino que se inició el 6 de octubre de 2019. Un joven Araujo con 20 años y en dinámica del barca B, saltó al césped del Camp Nou en el minuto 73, en un partido liguero ante el Sevilla. La alegría de aquella noche, pero acabaría torciéndose, porque el entonces 33 culé acabó expulsado. Número 13. El mate amargo. Como jugador uruguayo, la bombilla es una extensión de su mano. Desde los 3 años, Araujo toma mate. Eso sí, como buen uruguayo, el amargo es su favorito, ya que es una bebida que comenzó a tomar con su abuela. Número 14. Del 33 al 4. El central nacido en Rivera ha tenido 3 dorsales distintos con el primer equipo barcelonista. La campaña de su debut se serigrafió el 33. Posteriormente comenzó el curso 2020-2021 con el 30, pero al cabo de pocos partidos, y después de la marcha de Rakitic, se apoderó del 4. Número 15. De 9 a central. La etapa en el club de Rivera solo fue interrumpida por una fugaz estancia en Peñarol, en Los Carboneros. Probó suerte como delantero centro. Ahora bien, su pequeña estatura en ese momento no convenció al club de Montevideo. Número 16. A pocos kilómetros de Luis Suárez. Nació en Rivera, Uruguay, a 237 kilómetros de la ciudad de origen del otro uruguayo azulgrana, el gran Luis Suárez, que nació en Salto. Número 17. Las lesiones lo alejaron de su primer mundial. A pesar de estar lesionado, Araujo fue incluido en la selección de Uruguay para la Copa Mundial de FIFA 2022, y esperaba recuperarse durante la fase eliminatoria. No obstante, el uruguayo no pudo aparecer, ya que su país fue eliminado en la fase de grupos. Número 18. Porterías a cero. Durante los primeros 21 partidos de Liga de la temporada 2022-2023, Araujo formó una sociedad defensiva junto a Andreas Schistensen y, ocasionalmente, Jules Koundé, en el centro de la defensa y ayudando al Barcelona a mantener la portería a cero en todas las cinco mejores ligas de Europa. Número 19. Tiene sangre brasileira. Araujo, nacido de padre uruguayo y madre brasileña en Rivera, una ciudad cerca de la frontera con Brasil. Sin embargo, la fidelidad está completamente con el uruguayo y el jugador nunca ha expresado interés por vestir la camiseta de Brasil. Número 20. Su primer gol a nivel profesional. Araujo anotó su primer gol absoluto el 9 de diciembre de 2016, anotando el tanto para igualar en el empate 2-2 en casa ante el central español. Luego de esto, se convirtió en titular habitual durante la temporada 2017 y anotó un hard-trick en la victoria a domicilio por 3-2 sobre Villa Española el 17 de junio de ese año. Simplemente impresionante. Pero ahora queremos saber qué piensas tú. Dinos, ¿cuál es tu opinión sobre Ronald Araujo? ¿Crees que tiene el potencial para frenar a Vinicius Jr.? Escríbelo en los comentarios y en breve te estaremos leyendo. Ya sabes que si el video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. De esa forma nos ayudarás a llegar a cada vez más personas. Por mi parte, me despido. Hasta un próximo video. Hasta luego.